Tengo cuidado y tengo temor De lo que me espera aquí Confío tan solo en mi buen salvador El cual siempre cuida a mí Vivo por fe En mi salvador No temeré El fiel mi Jesús En Duralí Nunca me dejaron Vivo por fe El fiel mi Jesús En Duralí Tendrán tempestades Lo sé yo muy bien Las fuerzas del sol cantarán Amigos dejarme No pueden también El fiel mi Jesús El cual siempre cuida a mí Vivo por fe En mi salvador No temeré El fiel mi Jesús Es Duralí Nunca me dejaron El fiel mi Jesús Vivo por fe Y el fiel mi Jesús Es Duralí Aleluya Aumentanos más Aumentanos más la fe Jesús Necesitamos de ti ¡Gracias!